Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020 En América Latina y el Caribe, 47,7 millones de personas viven con hambre. Más de 191 millones sufren inseguridad alimentaria y 315 millones de personas viven con sobrepeso y obesidad. Muchos territorios de la región se están quedando atrás. Son territorios rezagados, que sufren mayores niveles de malnutrición y que requieren de una atención especial. El promedio de retraso en el crecimiento infantil en los territorios altamente rezagados es de 27,6%. En los no rezagados es de 11,9%. En los territorios rezagados, el sobrepeso infantil es dos veces mayor que en los territorios sin rezago. El retraso en el crecimiento infantil es desproporcionadamente alto en territorios rurales, con altos niveles de pobreza y bajos niveles de escolaridad, con menor acceso a servicios y mercados laborales informales. El sobrepeso infantil afecta más a las poblaciones vulnerables de las grandes ciudades y capitales. Naciones Unidas llama a crear nuevas políticas e inversiones en los territorios rezagados y priorizar la inversión en las áreas rurales, ya que uno de cada tres habitantes de la región no tiene acceso a alimentos nutritivos y suficientes. Los países deben enfocar sus esfuerzos y canalizar recursos a los territorios rezagados, con soluciones hechas a su medida. Con un gran impulso en los territorios más vulnerables, podemos lograr que todos los habitantes de América Latina y el Caribe tengan acceso a alimentos nutritivos y suficientes, sin dejar a nadie atrás.